¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha, Benito Juárez. Algunos políticos quieren hacer caravana con sombrero ajeno, se quieren colgar de los buenos resultados de la administración de la Ciudad de México, la que encabezó durante muchos años Claudia Sheinbaum y ahora encabeza Martí Batres. ¿Qué es lo que dicen algunos de la oposición en Benito Juárez? Ah, gracias a nosotros hay menos inseguridad. Pues la verdad es que es gracias al gobierno central, porque se tiene el mando de la policía de la Ciudad de México. Este mando tiene injerencia en todas las alcaldías y organizan en sectores a los policías. Y la Fiscalía de la Ciudad de México es la que tiene la exclusividad para investigar los delitos. Se investiga, se remite precisamente al Ministerio Público y en su caso se judicializa. Eso hace la Fiscalía y ayuda a que se abata la impunidad. Si se comete un crimen, por ejemplo en Benito Juárez, llegan policías de la Ciudad de México, dependiendo del sistema central, y llega también la Fiscalía a investigar y en su caso se procede en contra de los delincuentes. Pero ya sabemos que estamos en tiempos político-electorales y en ese sentido hay quienes quieren colgarse de los buenos resultados que han tenido Sheinbaum y Aura Batris.